Hola que tal amigos aquí MRSOTO363 en esta ocasión les veremos la canción de El Pariente en el bajo eléctrico ya saben no importa si su bajo eléctrico tiene cuatro cinco seis siete cuerdas no importa mientras sepan sus tonos con eso les basta para aprenderse la canción la canción está en tono de sol sostenido solamente vamos a utilizar los tres tonos principales sol sostenido re sostenido y dos sostenido pero también cabe mencionar que les voy a enseñar una figura que utiliza unos menores ahorita se lo vamos a enseñar en la melodía que la pueden estar utilizando durante toda la canción aquí estará apareciendo la tablatura la letra con los tonos arriba para que más o menos con eso se vayan guiando también en caso de que se pierdan con alguna de mi explicación y también ya saben si les gusta el tutorial déjenos un like esto nos ayuda bastante la verdad suscríbanse para que vean nuestros vídeos subimos más o menos cuatro o cinco tutoriales por semana a veces más a veces menos dependiendo cuánto material tenga más también recuerden que por ahí tenemos la página del patrón donde nos pueden apoyar les dejamos el link en la descripción del vídeo junto con todas nuestras redes sociales por ahí para que nos sigan y también tenemos nuestro segundo canal en resulta música les agradecemos si van y se suscriben pero bueno siempre más tiempo la canción está en tono de sol sostenido cuando empieza empieza en segunda en re sostenido tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar importante, vamos a estar haciendo estos 5 golpes se me va yendo el aire ahí vamos a utilizar Sostenido, La Sostenido que sería como en tono menor en caso de que quieran adornar, nada más por si acaso Sol Sostenido, La Sostenido menor, Do menor que están literalmente dando Do, pero les digo que si quieren adornar agregarle cositas a ese tono menor luego sería tercera, Do Sostenido y luego Res Sostenido entonces sería Res Sostenido Sol Sostenido eso lo pueden hacer también durante la letra, ahorita se los voy a explicar más o menos donde, pero si la quieren tocar esta sencilla, no complicársela, nomás quédense en puro Sol, puro Sol Sostenido y se regresan a Sol Sostenido ahí como ustedes gustan obviamente la versión con la figura a esta le voy a llamar la figura de los menores igual lo hice en el bajo sexto igual en el tutorial que hice el bajo sexto igual le llamé la figura de los menores así le voy a estar llamando así que cuando yo mencione la figura de los menores hablo de esos cinco golpes Sol Sostenido La Sostenido menor Do menor Do Sostenido este sí es mayor y Res Sostenido mayor, los dos son mayores ya que Do Sostenido y la tercera y Res Sostenido y la segunda Y después continúan en Sol Sostenido normal Continuamos La cachucha personalizada por supuesto al ras de la mirada Dos Sostenido de baqueta que sean los guaraches y un 18 pa' que me emborrache Dos Sostenido Mucha gente me dice pariente pero que en caliente yo le digo palmas Ahí como pueden ver usamos la figura de los menores como pueden ver en la tablatura si no lo quieren hacer no lo hagan nomás quédense en puro Sol Sostenido Mucha gente me dice pariente pero pa' en caliente Res Sostenido yo le digo palmas Sol Sostenido igual si lo quieren hacer la figura háganlo si no nomás dejenlo sencillo en Sol Sostenido Continuamos Puerto Rico da finas personas y ahora sí voy a ver a mi nalgona Dos Sostenido les presumo un poquito de mi persona en mi lenguaje manejo cuatro idiomas y aquí vamos a tomar Res Sostenido si le quitas uno restan tres pariente chato saben que aquí estoy al cien ahí igual utilizamos la figura de los menores pero si no la quieren usar quédense en puro Sol Sostenido así si le quitas uno restan tres pariente chato sabe Res Sostenido sabe que aquí estoy al cien Sol Sostenido y aquí viene el coro nos vamos a ir a Res Sostenido y a veces me ven Res Sostenido ven paseando en mi Maserati blanco es que no traigo el Sol Sostenido el Rolls Royce me le subo un ta como en otra vez también me gusta Res Sostenido me gusta el Mercedes AMG bien que las puedes o me voy pa' Mazatlán Sol Sostenido en el Reiser a pasear y aquí igual si quieren toquenlo sencillo si no hagan la figura de los menores que se traigan a tocar al dueto pariente cante mi canción si se puede o igual que se traigan a tocar al dueto pariente cante mi canción si se puede Sol Sostenido y otra vez ahí va la melodía igual que al principio Tararara Res Sostenido Tararara 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 Sol Sostenido Tararara Tararara otra vez Tararara Res Sostenido Tararara 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 Sol Sostenido Tarararara Tararara 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 Res Sostenido Tararara Sol Sostenido Continuamos Mi gente siempre ha sido bien leña yo por ellos me jalo la greña Sol Sostenido Soy derecho aunque ande en lo chueco la vida buenas cosas te enseña Res Sostenido y si un día se ocupa día de veras ahí traigo mi escuadra restenido cachas de madera Sol Sostenido y ahí igual si le quieren meter la figura de los menores igual se lo pueden hacer sonaría algo así y si un día se ocupa día de veras ahí traigo mi escuadra cachas de madera y ahí viene el coro nos vamos a restenido y a veces me ven paseando en mi macerati blanco es que no traigo el Sol Sostenido el Rolls Royce me le subo un Tacomón también me gusta el Mercedes restenido AMG bien que las puede o me voy pa Mazatlán Sol Sostenido en el Rolls Royce será pasear que se traigan a cantar el Jerry pariente canté restenido canté mi canción si se puede ahí viene el final y ahí igual si le quiere meter la figura de los menores igual con confianza que se traigan a cantar el Jerry pariente canté restenido canté mi canción si se puede acaba con una escala la vamos a tocar dos veces la escala y la segunda vez es rápida paramos en La Sostenido y damos en Sol Sostenido la escala es Fa Re Sostenido Do Sostenido Do La Sostenido y Sol Sostenido entonces sería algo así de pariente canté mi canción si se puede damos el Sol Sostenido y luego empezamos con la escala pariente canté mi canción si se puede lento y cuando quedamos en Sol Sostenido tocamos rápido paramos en la nota de La Sostenido la estoy tocando con mi meñique y luego damos un último golpe en Sol Sostenido y pues bueno ahí está el tutorial ojalá les guste y les sirva ya saben cualquier pregunta o lo que tengan me la pueden dejar en los comentarios de este video o me pueden mandar un mensaje a mi página de Facebook o a mi página de Instagram todas mis redes sociales YouTube, Instagram y Facebook se llaman exactamente igual todas MR Soto 333 saludos gracias